Amigos, muy buenas noches, hoy vamos a platicar en C7 Negocios sobre la química farmacéutica, proyectos de desarrollo, de crecimiento, oportunidad de negocios y sobre todo la creación de una nueva estrategia de negocio que ha surgido a través de un caso de éxito. Hoy vamos a compartir con ustedes este proyecto a propósito del martes que dedicamos a los emprendedores los casos de éxito, pero sobre todo también el acompañamiento por parte de instituciones como Focal que brinda asesoría y financiamiento a todos los emprendedores a fin de que puedan realizar sus proyectos. Queremos invitarle a que usted se quede con nosotros, 3030-5307, el número telefónico. Una noche lluviosa ya la que se está presentando en la zona metropolitana de Guadalajara, tome previsiones y va a salir, pues hágalo con cuidado y evite cualquier situación de peligro. Es muy recomendable que tomemos previsiones cuando se presentan las precipitaciones pluviales. Aquí en el entorno de las instalaciones de C7 Jalisco, en el edificio México, está lloviendo en la colonia Ladrón de Guadalajara, entonces le invitamos a usted a que si es el caso en el punto donde se encuentre y donde se esté siguiendo a través de la señal de C7 Jalisco, pues que tome sus previsiones. Hoy con un tema muy, muy interesante, insisto, vamos a conocer un caso de éxito de una persona, de un veterinario que decidió ampliar su negocio, además de ofrecer el servicio directamente a sus clientes en la atención de las mascotas, pues también decidió crear medicamentos, medicamentos veterinarios y ha podido consolidar ya un proyecto que tiene que ver con el laboratorio. Vamos a conocer cuál es su caso de éxito. Antes yo quiero invitarle a usted a que participe a través de nuestros números telefónicos, el 3030-5307, que están totalmente a su disposición para que participe con sus comentarios, recuerde, hoy le queremos invitar a usted a dos convocatorias, vamos a entregar ya los paquetes, las docenas de los tamales de María Tamales y también le vamos a dar a conocer pues una propuesta que lanza la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado de Jalisco a propósito del gigante agroalimentario que es nuestra entidad. Tenemos un paquete especial que incluye el libro, la chía y sobre todo la miel natural de abeja. Bueno, quiero compartir con ustedes que un plan de negocios es una guía para el empresario en la cual se elaboran, definen y evalúan aspectos que integran el proyecto. Esto es con el fin de concretar la idea y lograr convencer a nuevos participantes o inversionistas interesados en ella. Esto se logra a través de una serie de charlas informativas de asesoría de capacitación que se da en FOJAL, el Fondo Jalisco. Entre las ventajas muestra los escenarios futuros y más probables con todas las variables. Esto para facilitar el análisis concreto que puede ser presentado a otras partes involucradas en el mismo proyecto. Permite imaginar ideas, soluciones y resultados. Un plan de negocios es flexible, ya que se hace de acuerdo al momento de la vida de la empresa y el tipo de negocios que vaya a planificarse. Se asegura que un negocio tenga sentido financiero, operativo, antes de que se ponga en marcha y busca la forma más adecuada de llevar a cabo un proyecto. Se pueden identificar necesidades y prever problemas de recursos. Evalúa el desempeño que tiene un negocio en marcha y ayuda a hacer una evaluación, obviamente, del proceso que está teniendo la empresa en cada fusión o venta, cada trato y posibilidad de comercialización. FOJAL apoya con proyectos ofreciendo financiamiento, acompañamiento, asesoría, capacitación, consultoría y pláticas informativas a los emprendedores. Una vez que en conjunto con asesores se aterriza una idea, se estructura un plan de negocios, ya sea para iniciar o ampliar un negocio. Se tomaron los cursos o talleres, esto con una estrategia de capacitación directamente hacia el emprendedor, con el propósito de que pueda ir creciendo y fortaleciendo su oportunidad de empresa. Es así como se trabaja y por ello, en esta ocasión, hemos decidido abordar este tema invitándole para que participe con nosotros a través de los números telefónicos. Aprovechemos la presencia en esta noche de Olga Mónico Jiménez, quien es asesor de negocios de FOJAL. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Invitando al público para que haga llegar las preguntas, tomando en consideración que tenemos aquí a una asesora de FOJAL que nos puede dar, pues ahora sí que una asesoría, un acompañamiento, información directa en torno a las estrategias propias que podemos ir implementando a la hora de ir formando nuestros negocios. Si tenemos un sueño, hay que consolidarlo. Así es. Bueno, también queremos agradecer la presencia de Miguel García Tapia, quien es químico-farmacobiólogo, quien además de tener su veterinaria, pues decidió crear un proyecto más ambicioso, empezar a fabricar los fármacos o los medicamentos veterinarios que necesitaba para la atención de las mascotas. Antes que nada, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación y es un honor estar con ustedes. No, hombre, esta es tu casa, bienvenido. Y hoy vamos a platicar precisamente sobre este proyecto. ¿Tú desde cuándo te dedicas ya a la veterinaria y desde cuándo estableciste tu primer negocio? Porque tengo entendido que cuando te acercaste a una institución, como en este caso Focal, en la búsqueda de un financiamiento, era para ampliar la empresa que ya tenías. Sí. En el año 2000 me doy a la tarea de fundar, de empezar mi proyecto como una distribuidora de medicamentos veterinarios. Y de ahí también tenía la idea a futuro de poder producir los mismos medicamentos también del área veterinaria. Entonces, inicio en el año 2000 y a mediados del año pasado, del 2015, es que ya empiezo a concretar mi proyecto de la empresa elaboradora de medicamentos veterinarios. ¿Qué tipo de medicamentos son los que empezaste tú ya a proyectar? Es decir, ¿era algo que necesitabas dentro de la propia atención hacia las mascotas que llevaban tus clientes? ¿Era difícil para ti acceder a ellos? ¿Por qué surgió la idea de decir, bueno, yo voy a empezar a fabricar los medicamentos que se requieren a través de un laboratorio para poder atender y sanar a las mascotas, a los animales? Sí. Bueno, el proyecto lo vamos a ir desarrollando por etapas. En primera instancia desarrollamos un champú, se llama abridón champú con aloe vera y es un producto para higiene y limpieza de los sequinos. Este producto tiene ingredientes naturales, tiene sábila y es muy socorrido por las personas, por los animalitos. Es un producto 100% natural. ¿Esto es algo de lo que tú buscabas? Es decir, un producto que diera resultados, que fuera natural, que realmente beneficiara a los animales al momento de estarlos tratando y de darles estos químicos. Sí, bueno, la idea era desarrollar un producto que estuviera también al alcance de más personas, de la gente, que pudiera atender a sus mascotas, a sus animalitos. Y sí, el proyecto va por etapas y yo enseguida estaré pensando en hacer productos orales y luego también inyectables y otros que ya requieren de una mejor, una mayor tecnología. Oye, Miguel, este es un sector no poco complicado, adverso, debido al tipo de infraestructura que se requiere. Me imagino que es una necesidad de contar con equipos especializados, de realizar una investigación científica sobre la aplicación de los tratamientos, los tratamientos, el conseguir incluso los insumos para poderlos elaborar. ¿Cuál sería el reto que en este momento tú estás enfrentando y por qué te acercaste a una institución, en este caso como FOJAL? Sí, bueno, yo ya conocí a FOJAL desde el 2009, pero fue hasta el año pasado que yo me acerqué con ellos y explicándoles el proyecto que tenía. Y sí, tuve buena respuesta, eco a mi llamado y ellos me facilitaron una cantidad y con esa pude comprar algunos insumos que me dieron la oportunidad de seguir haciendo pruebas para el laboratorio e incluso me sirvió para la infraestructura del laboratorio mismo. O sea, fue equipo y fueron insumos. Insumos, materia prima, sí, así es. Ahora, ¿cómo ha venido evolucionando? Una vez que tú adquiriste el crédito en FOJAL, ¿cómo va de alguna manera desarrollándose el proyecto? Porque mencionabas algo muy interesante, vas por etapas. Y estas etapas también tienen que ver con el financiamiento que se está dando a través de FOJAL. Es decir, un emprendedor no exclusivamente llega, solicita un crédito, obtiene el crédito, va a comprar sus equipos y sus implementos y echan a dar su negocio. No, o sea, hay un acompañamiento, hay una cercanía en la cual se está trabajando. Sí, nosotros en FOJAL nos preocupamos por, aparte de darles el financiamiento, darles un acompañamiento y estar siempre al pendiente de ellos, cómo han crecido más con su negocio. En este caso, nosotros nos acercamos también para ofrecerle otro crédito al señor Miguel. Él ya lleva 12 mensualidades pagadas, por lo tanto, él puede acceder a otro crédito y lo va a hacer con nosotros. Ahora, ustedes ven el potencial de los negocios. Por supuesto. Hay una serie de asesores, de evaluadores, de personas que están trabajando en compañía con el emprendedor para que su proyecto realmente dé resultados, se posicione en el mercado y sea autosuficiente. Así es, la idea de FOJAL es el acompañamiento y, pues, también lo más importante, pues, que permanezca y que crezca más el negocio. Al darle el financiamiento, nosotros, en este caso al señor Miguel, nos damos cuenta de que, por ejemplo, Ulta ya tiene hasta permiso de esa garpa, él ya tiene a la venta su producto. Entonces, lo que él tenía como un sueño ya lo pudo concretar y lo tiene ya en el mercado y va por más. ¿Cuál es la diferencia que encontraste tú en FOJAL que no te ofrecían, por ejemplo, otras instituciones financieras? Llávese bancos. Sí. Bueno, desde el primer momento fue fácil el acceso con ellos. Solo fue cuestión de reunir la documentación necesaria, mínima necesaria, y entonces, de ahí el trámite fue sencillo realmente. ¿Tú ya tenías un plan de negocios o lo consolidaste una vez que te acercaste a FOJAL? No, yo ya tenía avanzado un plan de negocio. En el 2009 hubo un curso de egresados de la Universidad de Guadalajara y ahí nos explicaron un sinfín de herramientas a las que podíamos tener acceso. Entonces, yo le fui dando forma al proyecto y fue al año pasado que ya empiezo a armar el rompecabezas, empiezo a ya darle forma a lo que habíamos proyectado. Pero entendamos que es un plan de negocios. ¿Para qué funciona un plan de negocios? En tu caso, ¿cómo operó? Tú dices, recibí capacitación en la propia Universidad de Guadalajara, en esas capacitaciones o asesorías que se ofrecen a los egresados para que puedan ir desarrollando sus proyectos. Sin embargo, a veces no lo entendemos o no nos queda tan claro un plan de negocios. Creemos que solo tiene que ver con las entradas y las salidas, como la parte administrativa, digamos, de una empresa. Sin embargo, va más allá, va desde el estudio de mercado, la búsqueda de oportunidades, estrategias, de convenios, de acuerdos, de financiamientos. En fin, es una serie de aspectos que hay que tomar en consideración dentro del plan de negocios. Y tú lo decías muy claro hace un momento, son una serie de herramientas que nos permiten ir desarrollando nuestro proyecto. Háblanos un poquito de la importancia que tú encontraste como emprendedor, pues, las bondades o las ventajas que trae tener un plan de negocios. Sí, por ejemplo, se le va dando forma, que es, primero, tratar de buscar, solucionar un problema. Entonces, podemos, después de buscar cómo solucionar un problema, entonces, hacemos, vamos haciendo físico esa solución. Y le vamos dando forma a este proyecto, empezamos a pensar en el tipo de clientes que vamos a tener. Ese tipo de clientes los empezamos a segmentar, empezamos a ver qué tipo de operaciones clave tenemos que hacer, cómo serían nuestros ingresos, cómo serían también nuestros egresos, cómo darle valor a nuestro producto que estamos ofreciendo, los canales de distribución, cómo le vamos a hacer para encaminar nuestro producto que estamos elaborando y que llegue a más personas y que llegue a un precio justo. A ver, hablabas tú de una evaluación también del mercado, o sea, una especie de estudio de mercado. No es lo mismo el cliente que llega a un negocio, en este caso de requerimientos veterinarios, en El Grullo, o en Tapalpa, o en Tepa, Tepatitlán de Morelos, que en la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, hay zonas muy diferentes que requieren situaciones, medicamentos, tratamientos muy diferentes. Y esto obviamente tú lo tuviste que valorar para poder ampliar tu oportunidad de mercado. Si te parece bien, platicamos. Vamos a ir a una breve pausa. Platicamos al regreso con este tema que creo, considero yo, es fundamental cuando hablamos de la creación de un plan de negocios y en el proceso en el que se acompaña o ayuda a FOJAL para poder acceder a los financiamientos que permiten el crecimiento de los emprendedores. ¿Les parece? Sí. Enseguida regresamos con más de este tema. Quédense con nosotros, amigos, invitándoles a que participen, 3030-5307, los números telefónicos. Recuerden, dos convocatorios. Hoy vamos a entregar ya las docenas de María Tamales. Y también le convocamos al paquete de Jalisco Gigante Agroalimentario. Incluye el libro que nos da cuenta de cuáles son las zonas, las regiones donde se producen los productos del sector del campo con mayor calidad, cuál es la situación geológica que requiere cada uno de estos productos y por qué se han podido consolidar en el mercado mundial. Jalisco envía productos del sector del campo a prácticamente todo el mundo. Incluye la miel, que es pura de baja, y obviamente la chía, que es una identidad ya en los productos del sector del campo a nivel global. Vamos a una pausa, regresamos con más de C7 Negocios. Bueno, estamos de nuevo a cuenta con usted, como siempre, muy agradecidos por los reportes telefónicos 3030-5307. En esta ocasión estamos conociendo un caso de éxito que más allá de tener una veterinaria, cual fue el proyecto de nuestro invitado, pues él lo amplió ya para que se consolide un proyecto más grande, ya que incluso usted esté siendo de medicamentos veterinarios a otros negocios, y este es el caso de Miguel García Tapia. Pero también aprovechamos la oportunidad, porque en esta ocasión aquí en C7 Negocios está Olga Mónico Jiménez, quien es asesora de negocios de Fojal, y que nos está brindando orientación de cómo acercarnos a la institución, precisamente para poder obtener no sólo financiamiento, porque a veces confundimos y creemos que en Fojal sólo son créditos, pero no, también hay capacitación, hay asesoría gratuita, se habla de la capacitación en cuanto a la creación de los planes de negocio o la definición de nuestro proyecto, porque me imagino que tú también enfrentaste algo muy serio, Miguel. Tenías un sueño, y era tener tu propio negocio, comenzaste con la veterinaria, pero después te diste cuenta que podías producir los tratamientos para las mascotas y los animales de acuerdo a las propias necesidades que ibas teniendo en tu empresa. Sí, así es. Al principio, bueno, era la distribución de los medicamentos veterinarios, pero también tenía el sueño de poderlos ya elaborar. Fue durante varios años que yo estaba pensando cómo poder incorporarme a emprender un negocio donde yo ya pudiera elaborar esos medicamentos. Y sí, ciertamente he asesorado algunos laboratorios y ahí me dio la oportunidad de poder aprovechar algunas herramientas, algunas técnicas para poder elaborarlos. Bueno, tenemos llamadas al público, ¿les parece bien si vamos dando lectura a algunas de ellas? Le agradecemos el reporte a José Manuel Gutiérrez de la Colonia Ladrón de Bavara, vecino aquí con nosotros. Israel Castellanos de Jardines del Sur, dice, ¿Fojal apoya solo a veterinarias o a todo tipo de comercio? A todo tipo de comercios. Nosotros apoyamos cuatro sectores económicos que son comercio, servicio, industria y agroindustria. Todo lo que esté dentro de ello nosotros lo apoyamos. Y, insisto yo con esta parte, no es solo financiamiento. No es solo financiamiento, tenemos desarrollo empresarial también donde les podemos dar capacitación. Se acercan con nosotros, tenemos una plática informativa que se ofrece de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana donde les hablamos de las diferentes opciones que manejamos en Fojal aparte del financiamiento, cómo es la consultoría, cómo es el desarrollo empresarial, cómo son los cursos de capacitación. O la vinculación también con otras instituciones. Vinculación también, por supuesto. O con esas incubadoras que a veces se sugen. También, por supuesto, tenemos con importantes universidades de vinculación. Pablo Camarena Villalobos, de la zona de Vallarta, dice, ¿el procedimiento para crear los medicamentos veterinarios es simple o es diferente o igual al de la medicina para los humanos? Es de la misma manera, se elaboran con la misma calidad, solo que en la medicina humana lo rige la Secretaría de Salud, son otras normas. Y en medicina veterinaria es la Zagarpa y también son otras normas. También se comunicó con nosotros, Salvador Berni, dice que tiene un proyecto proindigentes, quiere información para formar una cooperativa, un proyecto autosustentable, con quién tiene que ir, si con Fojal o con Elijas. Más bien es con el Instituto Jaliciencia de Asistencia Social. Fojal está dedicado a los sectores productivos, al desarrollo del potencial económico de las empresas. En este caso, por ejemplo, de una cooperativa que tendría un fin asistencial, sería con el Instituto Jaliciencia de Asistencia Social, que es la instancia encargada de regular precisamente a este tipo de asociaciones o instituciones, incluso no gubernamentales, que ofrecen y prestan servicios de asistencia social. Entonces, le recomendamos, no nos dejó lamentablemente su número telefónico, pero le recomendamos que acuda directamente a Elijas, ahí le brindarán una asesoría más precisa. Bueno, seguimos con más llamadas del público. María Elena Hernández Gómez de la Colonia Temajac, gracias por sus comentarios. También le agradecemos a Rocío Vázquez Cortés, felicidades al programa, ojalá lo puedan ampliar. Muchas gracias, Emanuel Alejandro Rodríguez de Tonalá. Él tuvo que integrarse al juego de la competencia en su negocio. ¿Trabajó solo o acompañado al inicio? Esta es una pregunta para ti, en este caso, para poder conocer cuál es el proyecto de desarrollo. Miguel, si trabajaste solo, te uniste a la competencia, ¿cuál fue la estrategia que implementaste? Sí, no, desde que hice mi distribuidora de medicamentos veterinarios, trabajé solo. Y para el proyecto de laboratorio también he trabajado solo. Pero debo también ser justo al mencionar que en el camino me encontré a muchas personas que me brindaron su apoyo. Hablo de compañeros de escuela, profesores desde la misma preparatoria de la Universidad de Guadalajara, del CUSEI. Y debo reconocer que también tuve apoyo de estas personas. A ver, algo que me llama mucho la atención y que me interesa también puntualizar en este sentido, es, tú me imagino que te fuiste dando cuenta de las necesidades que tenías en la veterinaria para ir conociendo los productos que iban a tener una mayor demanda. Es decir, pues ahí tenías una cierta ventaja, ¿no? De poder conocer cuáles son estos productos. Sin embargo, la competencia no es nada sencilla. Tienes que, pues también adentrarte a un mundo donde hay otro tipo de emprendedores que también están fabricando estos productos, que tienen sus tratamientos, que tienen sus beneficios. ¿Cómo equilibraste ahí esa parte para poder de alguna manera ser competitivo? Sí, bueno, estos productos son elaborados en un lote piloto. Vamos haciendo pruebas y que el producto cada vez sea mejor y mejor. Entonces, sabemos que hay productos de la competencia. De hecho, pues hay grandes laboratorios transnacionales. Ellos hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Puedo reconocer la calidad de muchos de ellos, incluso que están aquí también en la ciudad. Pero yo tengo también mis objetivos, mis metas y las iré alcanzando, si Dios quiere. A ver, pero vamos hablando de este producto que incluso nos lo mostraste. Es el Bridon Shampoo. Esto con aloe vera para caballo. Así es. Este shampoo, ¿por qué consumir el tuyo y no el de la competencia? ¿Cuáles son los beneficios, las bondades? Yo veo que tienes incluso ya definida una marca, tienes una fórmula, tienes una presentación, incluso una referencia. Hay un lote de autorización. Esto se dice sencillo en la etiqueta, pero significó una serie de esfuerzos que tuviste que realizar. ¿Por qué ser competitivo o cómo lograr ser competitivo y cumplir con estos requisitos? Sí, lo dices bien. Primero hay que cumplir todos los requisitos, las normas, la arquitectura del laboratorio. Tiene que cumplir con todos estos requisitos para poder nosotros lanzar un producto que sea innovador. En este caso, a nivel regional, es uno de los pocos productos que tienen ya autorización Zagarpa. Hacer un producto no es algo sencillo. Se requieren de pruebas de constatación y, aparte, pruebas internas de laboratorio, los cuales se anexan a un expediente y entonces es aprobado por Zagarpa. Y todos esos pasos no son sencillos. Entonces, mi producto tiene ingredientes naturales, por ejemplo, y pues que hay que cosecharlos, hay que mantenerlos frescos, digamos, para poderlos utilizar. Bueno, en este caso, Fojal, nos mencionabas hace un momento, el acompañamiento va más allá de solo el financiamiento. Es decir, ustedes ya encontraron un potencial que existe en el negocio que está desarrollando Miguel. Y con este potencial, pues ustedes también ya le están ofreciendo la posibilidad de crecimiento a través de otro financiamiento que tiene que ver con la infraestructura y la ampliación del negocio. En esta parte, ¿ustedes cómo están trabajando en el Fondo Jalisco para darle seguimiento a todas aquellas empresas que ya se están consolidando, que están potencializando todo su desarrollo y que están generando incluso ya posibilidades de empleo? Así es. Ah, pues como te comentaba, Javier, nosotros en Fojal acompañamos en este caso, para hacerlo concreto en el caso del señor Miguel, yo he estado al pendiente de que, bueno, la primera parte que él menciona de su laboratorio, de cómo él lo arrancó, se formalizara. Y nosotros estar al pendiente en el momento que él requiere más financiamiento, que requiere a lo mejor vinculación con otras instituciones, también proporcionárselo. A lo mejor en este caso, no tanto capacitación, pero a lo mejor sí una consultoría donde le ayude a él a desarrollar o acercarse a otros tipos de mercados, y por qué no, hasta exportar o, no sé, hacer su empresa más grande, que genere ahora sí un número bueno de empleos. Claro. Y pues que siga creciendo, más que nada. Bueno, pues la invitación directa para acudir a Fojal, ¿a dónde hay que dirigirnos? Por favor acudir a López Mateos, 1135, es esquina con Colomos, en la colonia Italia Providencia, donde con todo gusto les vamos a dar a conocer los programas de financiamiento que maneja Fojal. También les vamos a hablar de consultoría, les vamos a hablar sobre la capacitación, todo lo que tenemos en desarrollo empresarial, y pues lo más importante, ver aquí el caso del señor Miguel, que los sueños se concretan, los sueños pueden ser realidad, y en este caso, pues, invitarlos a que también el sueño que tengan, lo hagan realidad. Bueno, y finalmente, ¿dónde podemos conseguir tu producto, Miguel García? Sí, mira, el Laboratorio Osgarbet es el laborador de este producto, estamos en la colonia Leodoro Hernández Loza, en la calle Miguel Sánchez. Muy bien. El teléfono, 3604-5474. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Teodos. Gracias. Pedir, por favor, por ser la dama, que selecciones cuatro papeletas, rápidamente, por favor, para dar a conocer a los agraciados que podrán disfrutar de las docenas de María Tamales, ahí están ya los ganadores, y en este caso son... León Ávila... A ver, rápidamente es León Ávila de Nueva Galicia, ya es el ganador. Enrique Orozco Luévanos. Enrique Orozco Luévanos. María Elena Méndez Gómez. María Elena Hernández Gómez. Y, finalmente... María Fernanda Gómez. María Fernanda Gómez. Bueno, pues, nos vamos a poner en contacto con ustedes, precisamente para darles a conocer cuál es el mecanismo para poder recibir sus docenas de tamales. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias, soy yo. Gracias por la invitación. Por su participación aquí en C7 Negocios, a Olga Mónico Jiménez, asesor de Ufogal, y a Miguel García Tapia, químico, farmacobiólogo y veterinario. Muchísimas gracias. Buenas noches y el mejor de los éxitos. Gracias. Gracias a usted por el favor de su actuación. A continuación, el noticiero. ¡Gracias!